Ahuyentar murciélagos con luz, coloca luces brillantes en áreas donde suelen habitar murciélagos. Repelente casero para murciélagos, mezcla agua con aceite de eucalipto y rocía las zonas donde se posan. Sellar accesos para murciélagos, revisa y sella todas las posibles entradas a tu casa, comáticos y grietas. Ahuyentar ciervos con jabón perfumado, cuelga jabón perfumado alrededor de tu jardín para mantener a los ciervos alejados. Repelente natural para ciervos, mezcla agua con ajo y huevo y rocía tus plantas. Instalar cercas para ciervos, usa cercas altas para evitar que los ciervos entren en tu propiedad. Ahuyentar zorros con orina de depredador, compra orina de depredador en tiendas especializadas y colócala en tu jardín. Repelente casero para zorros, mezcla agua con vinagre y rocía las áreas frecuentadas por zorros. Sellar accesos para zorros, revisa y bloquea todas las posibles entradas a tu casa y jardín. Ahuyentar serpientes con canela y clavo, esparce canela y clavo alrededor de tu jardín. Las serpientes evitan estos olores. Repelente casero para serpientes, mezcla agua con amoníaco y rocía las zonas problemáticas. Mantener el jardín limpio para evitar serpientes, mantén tu jardín limpio y libre de escombros para reducir el refugio de serpientes. Ahuyentar topos con bolitas de naftalina, coloca bolitas de naftalina en las entradas de los túneles de los topos. Repelente natural para topos, mezcla agua con jabón y aceite de ricino y rocía las áreas afectadas por topos. Como ahuyentar ratones con menta, coloca hojas de menta fresca o aceite de menta en áreas problemáticas. El olor los mantendrá alejados. Trampas caseras para ratones, usa una mezcla de mantequilla de maní, y avena como cebo en trampas de resorte. Ahuyentar ratones con ultrasonidos, dispositivos ultrasonicos son eficaces para mantener a los ratones fuera de tu hogar. Como ahuyentar palomas con cds viejos, cuelga cds viejos en tu balcón o jardín. El reflejo de la luz las asusta. Repelente casero para palomas, mezcla agua con vinagre y rocía las zonas donde se posan las palomas. Evitar que las palomas aniden, coloca pinchos antipalomas en áreas donde suelen anidar. Ahuyentar pájaros con espantapájaros, coloca espantapájaros en tu jardín o huerto para mantener a los pájaros lejos. Repelente natural para pájaros, usa un aerosol de agua con ajo y pimienta para rociar plantas y superficies. Como mantener a los pájaros fuera de tu techo, instala redes de protección para evitar que se posen y aniden. Ahuyentar mapaches con luz y sonido, coloca luces intermitentes y radios a volumen alto para disuadirlos. Repelente de mapaches con amoníaco, rocía amoníaco en áreas frecuentadas por mapaches. Repelente de mapaches con amoníaco, rocía amoníaco, rocía amoníaco, rocía amoníaco.